¿A dónde vas, pendejo? ¿Eres el dueño? Yo no quiero saber. ¿Eres el dueño o eres chofer? Señora, dígame. ¿Eres el dueño o eres chofer? Nada más quiero que me digas. Eso no importa, señora. Sí, sí importa para mí. ¿Qué importa? Hay que arreglar esto, nada más, señora. Pues órale, porque yo tengo mucha prisa. ¿Tú? ¿Tú tienes prisa o no? O eres millonario, ¿no? Para andarle pegando a la gente. Estúpido. Pues así están las cosas con la señora. Se está poniendo bien prepotente. Yo no le he contestado, nada más le he contestado a la altura. Ahora, dame algo, niño. Dame algo. Necesito rápido. Necesito resolver esto porque me tengo que ir. Sí, está bien. Ahorita ya le estoy hablando del seguro. La señora está así media... no sé qué le pasa, la verdad. Sí. Apúrate, chingada madre. Yo no tengo tu pinche tiempo. Yo sí soy una persona importante. No sabes con quién te metiste, estúpido. Señora, ya le hablan inseguro. Pues órale. ¿Y qué quiere que haga? Dice que tienes el tiempo. ¿Y qué quiere que haga? Tienes el tiempo para estar aquí. Dame algo que yo me tengo que ir. ¿No me vas a dar nada de dinero? Pues si usted no es perito. Por va. Cállate, pendejo. Órale. ¿Algo tenemos que resolver? ¿Algo bien? Tienes el tiempo. Cállate, pendejo. Gracias.